Este es otro ejercicio de cociente de polinomios, de división de polinomios, con la particularidad de que el divisor no es un divisor sencillito, es un binomio, pero no es de la forma X menos algo, no es esto. Entonces la regla de Ruffini, acá no nos sirve. Vamos a tener que hacer la cuenta, la tradicional cuenta. Vamos a armar esa cuenta poniendo el polinomio que vamos a dividir, X a la quinta, más 0X a la cuarta, completo y ordenado, menos 2X al cubo, más 4X al cuadrado, menos 3X más 4, bien lindo ahí prolijito, y el polinomio divisor, Q de X, que es X al cuadrado, más 0X más 1, también completo y ordenado. Y ahora empezamos a hacer el mecanismo de la división, que insisto, es análogo 100% a lo que hacíamos a mano cuando aprendimos a dividir números, en la escuela primaria. ¿Qué puedo poner acá que multiplicado por esto me dé X a la quinta? Fácil, X al cubo. Es más, yo puedo decir, si yo esto lo divido por esto, ¿qué me queda? X a la quinta dividido por X cuadrado es X cubo. Pongo eso ahí. X cubo por X cuadrado, X a la quinta. Y ahora, X cubo por 0X, 0X a la cuarta. Va a quedar bien encolumnado. X cubo por 1, más 1X cubo. Y ahora, a este polinomio le resto esto. Esto se va, acá me queda 0, menos 2, menos 1, menos 3X cubo. Y esto sigue siendo parte del polinomio, pero no lo escribo para no hacerlo tan pesado. Vengo acá, ¿qué pongo? Bueno, tomo este y lo divido por este. Puedo hacer, menos 3X cubo dividido por X cuadrado, si no lo hago mentalmente. Simplifico, a este 3 le resto 2 de abajo y me queda X a la 1. Menos 3X. ¿Sí? Ahora, menos 3X por X cuadrado, menos 3X cubo. Menos 3X por 0, 0X cuadrado. Y después, menos 3 por 1, menos 3X. Resto... A esto le resto esto y me queda 4X cuadrado. A menos 3X le resto menos 3X, también se cancela. Me da 0X y me queda el 4. ¿Puedo seguir? ¡Debo seguir! ¿Por qué? Porque no puedo decir que esto es el resto, porque es de grado 2. ¿Ven? Si este es de grado 2 y este es de grado 2, tengo que llegar a que se cumpla esta situación. O que el resto es 0, o que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Muy bien. ¿Qué pongo acá? Pongo un 4. 4 por X cuadrado me da 4X cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Busco ese 4 de alguna manera. Ahora hago 4 por 1. Perdón. 4 por 0, 0X. 4 por 1, 4. Queda bien incolumnado este 4 con esto. Resto. Se va. 0 menos 0 es 0. 4 menos 4 es 0. Y ahora me da la división exacta. ¿Ven? El resto es 0. Ya ahí terminé porque se cumplió esta condición. Esto. Ya está. Conclusión. Si yo p, todo este polinomio, X quinta, menos 2X cubo, más 4X cuadrado, menos 3X, más 4, digo que es igual a este por este, ¿ven? Q por el cociente, o sea, X cuadrado más 1 por X cubo menos 3X más 4. Esta división es exacta porque el resto es 0, sumo 0 ni lo pongo. Y entonces, este polinomio divide a este, o este es divisible por este. Y lo más, lo que más nos interesa a nosotros de todo esto, es que acabamos de factorear, de convertir en producto, este polinomio. La aplicación de esta, sobre todo de la regla de Rufini, aunque acá no la hayamos usado, pero la aplicación del cociente de polinomios, es de particular interés cuando el resto vale 0, cuando el resto es el polinomio, nulo. Porque de esa manera puedo factorear este polinomio. ¿Será cierto? Bueno, si hacen ustedes acá la distributiva, la verificación, van a ver que al terminar esto, les va a dar exactamente igual a eso. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.